Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profe Andrés. Hice este video pensando en aclarar dudas sobre el proyecto MATEN. Quería aclarar las dudas que me han hecho en los pasillos sobre qué pasa es más difícil, la nota que me saque en la UCR me va a afectar la nota del ángulo, si la materia es complicadísima, si lo podría lograr. Entonces espero que les guste el video y vamos a ir aclarando. El proyecto MATEN, bueno aquí nosotros los matriculamos, se hacen unos exámenes en la UCR y consta de dos cursos, uno que es precálculo, el otro que es paralelas por un lado, está la evaluación que se hace en la UCR, en MATEN, que son cuatro exámenes parciales a lo largo del año, dos en cada semestre, y además está la evaluación del ángulo, que es así, es por semestre, en cada semestre son dos parciales, lo bueno es que hay un montón de prácticas calificadas, trabajo en clase, proyectos, las pasantías, hay un montón de cosas. Es importante resaltar que las notas son independientes, que no importa si te quedas o te va mal en la UCR, la nota del ángulo siempre va a ser diferente. El beneficio que más me gusta es que te enseña a pensar diferente, te mejora el razonamiento, es un reto para las personas que de verdad les ha ido siempre muy bien, y también tenemos la opción de aprobar dos cursos de la UCR, que es el de precálculo y cálculo. Lo más importante para mí es que esto no es el único fin, aprobar los cursos, porque la mejor parte está en el camino, cuando uno aprende a pensar, le va mejor el asociamiento de bachillerato, y tiene un grupo unido y que trabaja muy bien. También aprendes a estudiar a nivel universitario, que es muy importante porque es un curso de universidad, que el nivel de exigencia es bastante alto, entonces te acostumbras a trabajar bastante y te prepara mucho mejor para la universidad. Respecto a BACHI, los contenidos que se ven en precálculo son el 80% de los contenidos de BACHI, mucho más, pero ese 80% se ve en 7 meses a un nivel muy alto, bastante exigente, entonces se prepara muy bien para bachillerato. El otro 20% que falta, estamos hablando de estadística y probabilidad, y se ven en un décimo año. Si te quedas en precálculo no pasa nada, realmente el beneficio, como les decía ahora, tiene que ver más con el razonamiento y la manera de pensar. En un décimo, normalmente está haciendo grupos los que pasaron cálculo y los que no están igual en el 11-1. Se trabaja de manera paralela, pero todos trabajan, todos logran hacer límites y no tienen límites, y dirías que es algo muy importante para cuando llegues a la U. Sin embargo, si la práctica totalmente sería bachillerato. Lo más importante que vas a hacer es estudiar un montón, un montón, un montón, siete horas a la semana, venir a todos los centros, no puede faltar en ningún centro, y las pruebas van a ser los sábados. Entonces, son esas cuatro pruebas, van a ser los sábados, y a veces son en vacaciones. Cuando apruebes los cursos, la UCR tendremos certificado, donde dice que aprobaste el curso, y tu nota va a ser registrada en la UCR, te da un documento que lo puedes entregar en el TEC o en la UNA, oficial. Si no pasas, el curso no pasa nada. ¿Por qué? Porque no eres estudiante regular de la UCR, entonces no afecta tu récord académico. Matem es para los que les gusta la matemática, para los que les gustan los retos, para los que siempre van más allá y no se quedan solo con la simple explicación, para los que están dispuestos a invertir mucho, mucho tiempo en estudiar, y para los que deseen una carrera fin con la matemática, ya sea ingeniería, la salud, la economía, las ciencias, muchas cosas, tiene que ver mucho con matemática y llevar este curso, pues vale la pena. Lo mejor de Matem, para mí, es el grupo. Es un grupo muy unido, es un grupo que trabaja no solo bien en matemática, trabaja bien en todas las otras clases. Es gente con quien puedes hacer trabajos en grupo y sabes que no te van a fallar. Es gente que trabaja excelente. Al final, yo siento que no importa tanto si apruebas o no apruebas, porque el curso igual lo vas a, cuando vayas a la U, vas a tener tiempo de llevarlo y con calma y ya te lo hayan explicado y te va a ir súper bien. Tienes que meterte por saber que vamos a estar en un grupo excelente. Matem es un proyecto de alta exigencia. Hay que estudiar mucho. A veces nos llevamos sustos, nos llevamos golpes, vemos que no lo estamos logrando, pero siempre estamos aquí para apoyar, para demostrarles que sí se puede, que ustedes son capaces. Ok, chicos, espero que les haya gustado el video, si les digas aclarar dudas, que como les dije, me comentaron ahí en los pasillos y las mamás también. Piensen bastante, el meterse, ojalá que lo piensen, pero que sí lo ingresen, que sepan el compromiso que conllevan y los espero. Aquí estamos para apoyarlos.